Estas elecciones son una gran oportunidad para la moderación progresista. Son una gran oportunidad para que entre los extremos hay una vía que no es intermedia, que es una vía de futuro y de progreso. Y yo creo que esa es la auténtica alternativa en este extremo. Lo dice alguien que es convencido, ¿no? Uno de los extremos es Pablo Iglesias. Bueno, son las visiones que quieren confrontar el mundo en un yin y yang, ¿no? En un blanco y negro. El mundo no es blanco y negro. Hay muchos matices cromáticos. En la vida social también y en la política también. Yo lo entiendo. Las campañas electorales, uno de los elementos es apelar, evidentemente, a la polarización. Un poco, yo diría, que como en el fútbol, ¿no? Se aplade a unos o a otros. Pero hay un poquito más allá. Y este es un momento en el que hay que mirar un poquito más allá. Y si se mira un poquito más allá, yo creo que hay que tener visión de quién puede dar estabilidad, pero también capacidad para confrontar los retos de futuro. Hace un momento hablábamos de gestión. Este es un tema de gestión. En Madrid no se ha hecho gestión en los últimos dos años. Se ha hecho pura y simple política. Pero política de la que a mí no me gusta, de la política de anuncio, de la política del megáfono, de la política de la pancarta, pero no de la política que realmente sirve a los ciudadanos, de la política que responde a sus problemas. Yo creo que uno debería rendir cuentas por cuál es el funcionamiento de la sanidad, cuál es el funcionamiento de las residencias, cuál es el funcionamiento de las competencias que uno tiene en una comunidad autónoma. Gracias por ver el funcionamiento.